La trágica muerte de Débora Rebeca Artola sigue dando de qué hablar, pues recientemente ha trascendido a través de redes sociales, imágenes previas al momento en el que la menor de tan solo 15 años se electrocutó y perdió una extremidad desde lo alto de una azotea en Guatemala, lo que ha hecho surgir una nueva hipótesis sobre lo que pudo suceder ese día. Para ser más claros, vamos a remontarnos al pasado 1 de agosto de 2024, pues de acuerdo con reportes oficiales, la adolescente presuntamente se tomaba fotografías cuando por accidente tocó los cables de alta tensión, quedando atrapada. Como consecuencia, la menor perdió la cabeza y su cuerpo cayó desde una altura de 6 metros. Según testigos, la quinceñera había subido a la terraza con un grupo de amigos, quienes tenían intenciones de tomarse fotografías. Sin embargo, Débora se habría tropezado y chocado contra los cables de alta tensión. Ahora, surge una nueva hipótesis que apunta a que el accidente haya sido provocado de manera premeditada y no solo un hecho fortuito. De acuerdo con imágenes que han sido compartidas en redes sociales, se puede ver que momentos antes del accidente, Débora, que vestía de color naranja, se encontraba con un grupo de amigos en la azotea. Sin embargo, no traía un celular como se ha señalado. De hecho, una joven identificada en Facebook, como Josandy Cook, publicó un mensaje en donde compartió el nuevo video de los últimos momentos con vida de Débora Rebeca. Dios, tú que eres el único que vio todo si el accidente fue provocado. Aquí en este mundo nadie tiene derecho a juzgar porque claramente se ve que Débora no tenía en las manos ningún teléfono, pero solo tú tienes el derecho de hacer pagar cada cuenta, afirmó la usuaria. A pesar de que estas imágenes han generado diversas teorías sobre la tragedia, el departamento de bomberos de Alta Verapaz, en Guatemala, comentó que la quinceañera murió al recibir una fuerte descarga eléctrica. No obstante, en medios locales trascendió que la menor de edad se encontraba en la azotea debido a que realizaba una sesión de fotos. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por ninguna autoridad, por lo que el hecho sigue en investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. Cabe mencionar que recientemente, Débora Rebeca acababa de celebrar su fiesta de 15 años, por lo que se han difundido momentos del evento antes de que esta tragedia acabara con su vida. Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!